Hola, saludos, muy buenos días. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Hemos dejado el resumen de las noticias, al que de nuevo volveremos en una hora. Pero antes, como te hemos venido anunciando durante estos días, tenemos ya con nosotros aquí en la radio a Miguel Ángel Gamarra, es diputado del PSOE, en la Diputación Granadina, y vamos a hablar con él sobre esta institución y, bueno, la reforma de la Administración local y algunos otros asuntos que consideramos de interés, sobre todo para la ciudadanía, para los paduleños y paduleñas y para todas las personas que nos puedan estar escuchando, ya no solo en Padul y el Valle del Ecrín, sino en cualquier sitio, porque precisamente ayer se presentaba la aplicación que ha desarrollado el Ayuntamiento de Padul para que, a través de los móviles, estas palabras que estamos diciendo se puedan escuchar prácticamente en cualquier parte del mundo. Además de Miguel Ángel Gamarra, nos acompaña Encarni Castillo, que es la secretaria del PSOE paduleño, que ya estuvo por aquí con nosotros hace un par de días presentándonos el último boletín del PSOE de Padul. Encarni, buenos días y bienvenida de nuevo. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hoy nos traemos, me acompaña Miguel Ángel, compañero y amigo del PSOE de Granada, y además diputado en Granada, para explicarnos los efectos que está llevando a cabo esta reforma local y, sobre todo, que ya día a día se están percibiendo y sufriendo en todas las administraciones locales y también hablarnos del órgano superior que es la diputación de Granada. Muy bien, Miguel Ángel Gamarra, quien tenemos que darle los buenos días y las gracias por estar aquí. Y nada, preguntarle por sus recuerdos de cuando era jovencito, casi un niño, que era un habitual de nuestro pueblo, del Padul, ¿no, Miguel Ángel? Sí, muy buenos días y muchas gracias por la acogida. Padul, pues, para mí prácticamente forma parte de aquello que dicen que son los recuerdos más felices de la vida de uno, que son los de su niña. Y yo tuve la gran suerte de conocer el Padul, a los paduleños y paduleñas, pues, jugando por sus calles y en el polideportivo, yendo a las fiestas y a esta Semana Santa que tenemos ya tan cerca. Y es un municipio del cual tengo y conservo buenos amigos y en el que sí me siento muy a gusto. Bueno, y además tiene una prima que es muy famosa y que todo el mundo conoce y quiere nuestro pueblo, que es Nela, familia de Miguel Ángel Gamarra. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre algunos asuntos que seguro, seguro, sin duda, van a ser del interés de todos los paduleños. Miguel Ángel, escuchamos últimamente hablar mucho a gente del PSOE, a gente del PP, de esta reforma de la Administración local y de los efectos que está teniendo sobre los municipios menores de 20.000 habitantes, como es el Padul. Una reforma que se puso a funcionar el pasado 1 de enero. ¿Qué puedes aportar tú a todo lo que ya se ha dicho acerca de esta ley? Bueno, no quiero hacer un debate técnico, simplemente quiero trasladar una visión que yo creo que cualquiera de las personas que nos está oyendo puede entenderlo. Los ayuntamientos han sido la pieza fundamental de la transformación de la vida de los ciudadanos en esta etapa democrática, en estos 30 años. La Administración del Estado, las comunidades autónomas, indudablemente, juegan un papel muy importante. Pero los ayuntamientos han sido el catalizador de que las mejoras, los cambios que se producían en el país llegaran a los ciudadanos. Cualquier vecino del Padul, y yo que tengo también, como decía, memoria de qué pasaba o cómo estaban los municipios hace 20 años, sabe que hemos avanzado y que hemos cambiado mucho. Y eso ha sido gracias a los ayuntamientos, ha sido gracias a alcaldes, a concejales, concejalas que han trabajado por mejorar su municipio con el respaldo de sus principales valedores, que son los votantes. Alcaldes, alcaldesas de distintos partidos políticos, con distintas ideas, con distinta visión, pero con un objetivo común, que era mejorar su municipio. Y lo han hecho cada vez avanzando en más y más recursos, instalaciones, mejoras de abastecimientos, de saneamiento, de cultura, de deporte, etcétera, etcétera. Esto, se han producido distintas modificaciones en las leyes, ley de hacienda, ley de base de régimen local, que eran siempre para avanzar en las competencias que tenían los ayuntamientos. Y esta es la primera vez que un Gobierno del Estado, sin ningún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas, con otros estamentos, como puede ser la Junta de Andalucía en nuestro caso, pues toma la decisión de cambiarnos ese avance y de cambiarnos el mapa de juego. Los ayuntamientos ya no tienen capacidad de acción sobre el papel, me refiero. Para hagamos una idea, la ley de reforma, la reforma de la ley de base, llamada racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que cuando uno ya ve un nombre tan bonito, entre comillas, ya se puede tentar la ropa, pues esa reforma ha subido 23 veces al Consejo de Ministros. Y las 23 veces nunca fue aprobada, porque era tan nefasta, tan radical, que iba para atrás. Entonces, se ha adoptado un texto que en muchos aspectos es confuso, en muchos aspectos puede llevar a dudas, pero que lleva en su génesis una aspiración, que es culpabilizar a los ayuntamientos de todo lo malo que pasa en el país. Yo ayer visitaba municipios como Valor, Vérchules, Cadier, y yo me veía un poco en cuestión el decirle a sus alcaldes que tenían la culpa de la crisis. Y que por eso tendrían que dejar de prestar servicios como juventud, como elementos de igualdad, como formación, como cualquier aspecto que un alcalde, a petición de sus vecinos, tenga a bien ejercer dentro de su responsabilidad. Pues esta ley viene a acabar con eso, a acabar con proyectos tan importantes y tan buenos para el municipio como podría ser este mismo espacio en el que nos encontramos, esta radio local, a la cual la ley imposibilitaría que el ayuntamiento invirtiese ni un solo euro, pero no solamente en gastos de campañas y tal, sino en pagar la luz o pagar el agua o cualquier otro gasto de funcionamiento. Muy bien, Encarni, ¿y cómo va esa moción que hace un par de plenos proponía el equipo de gobierno, el PSOE, de Padul, de tachar esta ley de anticonstitucional? ¿Cómo va ese procedimiento? ¿Ha parado algo? ¿Ha posibilitado que se frene algo? El recurso de inconstitucionalidad no suspende el que se lleve a cabo la ley. Sí, se ha interpuesto tanto por los ayuntamientos, tanto es así que ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y ayuntamientos como Arbolote, Loja, Almuñeca, ha salido adelante el recurso de inconstitucionalidad. Ni los propios ayuntamientos, que tienen las mismas siglas que el Partido Popular en España, que gobierna España, tienen la misma visión de que esta ley sea favorable a los municipios. El recurso de inconstitucionalidad se ha puesto tanto por la comunidad autónoma, por la Junta de Andalucía, porque elimina competencias que son de la Junta de Andalucía, elimina autonomía de la Junta de Andalucía, como de los propios ayuntamientos, como hicimos nosotros en nuestro propio pleno, porque elimina la autonomía de los propios ayuntamientos y a eso sí que no estamos dispuestos. ¿Qué ocurre? Que el interponer el recurso no suspende que siga adelante su ejecución. Muy bien. Hablamos y lo hacemos para los que se acaban de incorporar con Miguel Ángel Gamarra, que es diputado del PSOE, la Diputación de Granada. También Miguel Ángel fue alcalde en el ayuntamiento de Alendín, por lo que cuando habla de ayuntamientos, de alcaldes, de la situación en la que se encuentran, de alguna forma sabe perfectamente de lo que está hablando, porque cuando uno ve el toro desde cerca, las cosas varían muchísimo. El otro día, en el pleno al que asistí, hablaba nuestro alcalde Manuel Alarcón de la suspensión de los servicios de la Diputación, que debido a esta ley, a esta ley de la reforma local, hacen que, pues no sé, que separen cuestiones que antes eran muy básicas, necesarias y casi imprescindibles, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso, Miguel Ángel? Pues, lamentablemente, yo lo he venido a llamar la traición de las diputaciones, ¿no? La traición de las diputaciones en base a que las diputaciones no es un órgano superior de los ayuntamientos, no tutelan a los ayuntamientos, colaboran con ellos en la gestión de sus intereses. Precisamente al contrario, las diputaciones están encargadas de defender los intereses de lo local, no de hacer de Administración General del Estado, no de hacer del delegado de Montoro en la provincia de Granada. O sea, la diputación, el presidente de la diputación, yo como diputado, Javier Maldonado, que sé que estuvo aquí recientemente, ¿no? O sea, somos diputados provinciales elegidos por nuestras respectivas formaciones políticas. A Encarni, que es concejal, a Manuel, el alcalde, a los concejales de la oposición, lo han elegido los ciudadanos. ¿Quién tiene más legitimidad? ¿Al que lo elige su fuerza política o al que lo eligen los ciudadanos? Pues la diputación de Granada está actuando precisamente pues más como pastor de los ayuntamientos que como un colaborador en la consecución de sus objetivos. Y eso nos preocupa y lo hemos rechazado. A este acuerdo al que hace referencia, que es la suspensión de determinados servicios por la diputación, ha hecho pues que la firma de convenios entre ayuntamiento y la diputación se vean suspendidos. Ayer me decía la alcaldesa de Valor que no sabía cómo iba a hacer la Semana Cultural, porque muchos de los programas que se iban a hacer durante la Semana Cultural estaban contenidos en áreas que han sido suspendidas con este acuerdo y que la diputación no va a poner en marcha. Entonces nosotros rechazábamos el acuerdo de suspensión, rechazamos que la diputación deje de prestar servicios porque entendemos que algo prima sobre este ya tan manido decreto o ley de reforma de racionalización de la Administración Local, sino que son el principio constitucional de la autonomía local. Y es la ley de autonomía local de Andalucía que regula que los ayuntamientos, que las diputaciones tienen una serie de competencias en las que se encuentra. Pues que si el ayuntamiento de Valor quiere hacer una Semana Cultural y hablar de juventud, pueda hacerlo y pueda gastar dinero en los jóvenes de Valor siempre y cuando ese gasto de dinero indudablemente pues sea proporcional. Y eso es que para eso los alcaldes son responsables. Y no digo solamente responsables como personas, sino son responsables ante los tribunales, son responsables ante otros organismos de petición de responsabilidad. Entonces no pueden tratar a los ayuntamientos como menores de edad, son mayores de edad. Y la culpa de la crisis que estamos sufriendo no la tiene el ayuntamiento de Valor, ni el ayuntamiento del Padul, ni el ayuntamiento de Guéjar Sierra, ¿no? Por poner. La tiene otros elementos de los que hemos hablado muchas veces y hasta la saciedad, como es esa burbuja económico-financiera y de la construcción. Entonces, que con esa excusa no pueden coartar la cuna de la democracia, que son los ayuntamientos. Muy bien. Precisamente el martes, entre las ocho y las nueve, cuando celebramos el programa que dedicamos a la Semana Santa en Carni, representantes de las cofradías les ponían al alcalde ese problema, ¿no? Al que se van a encontrar cuando quieran sacar sus pasos, quieran pagar sus flores, sus bandas, y no reciban esa subvención, esa ayuda que venía prestándole todos los años el ayuntamiento, ¿no? Así es. Si nosotros llevamos a cabo esta reforma local, que ya sabes que se han presentado, que tenemos escritos de reparos de intervención, porque a día de hoy nosotros no podríamos llevar a cabo subvenciones a las asociaciones, no podríamos prestar, darle subvención a Radio Padul, que ya tenemos un reparo por la subvención que se otorga. No se podría mantener el edificio como el juzgado de paz, ni el de la Guardia Civil, todo eso nos tendríamos que prestar. En cuanto a las cofradías, pues no podríamos darle la subvención a la asociación de cofradías. Como bien apunta Miguel Ángel, los ayuntamientos, y además defendido por la FEM, por un presidente del Partido Popular, los ayuntamientos tienen superávit. El remanente de sus presupuestos de 2013 va a salir incrementado muchísimo más que ya salió en 2012. Es decir, la Administración local no es la que tiene la culpa de la deuda pública. Es que ya ni siquiera la tienen las comunidades autónomas, que ya hemos visto los resultados que ha tenido la Junta de Andalucía dos décimas por debajo de lo que establecía el Ministerio de Hacienda, Montoro. Entonces, no entendemos por qué se lleva a cabo esta ley de reforma de la Administración local cuando quien mejor presta los servicios son los municipios, porque son los más aledaños a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que se intenta hacer con esta reforma local, que es buscar a ver qué sectores, porque da mucha casualidad, ya lo apunto Izquierda Unida en el Pleno, que es muy casual que los servicios que se intenten privatizar o retirar a las Administraciones locales porque no tengan un coste efectivo que todavía no han calculado y no saben ni cómo van a calcular eso, se les retire la competencia en agua, en limpieza, en iluminación, en recogida de residuos. Qué casualidad que todos esos servicios pueden ser otorgados a empresas privadas. Eso es muy casual, más bien por no afirmar otra cosa que todos tenemos en la cabeza. Entonces, lo que más me molesta a mí como socialista y como persona que ha estudiado en la Licenciatura de Política, como Miguel Ángel, que era mi compañero en el mismo curso, es eliminar la autonomía de los ayuntamientos. La Diputación siempre se ha dicho y siempre se ha estudiado que es la madre de los ayuntamientos, pero una madre no le quita a su hijo. Nuestras madres siempre nos han dado, pero no nos han restado. En este caso es al revés. Las madres van a restarle a sus hijos para enriquecerse las madres y hacer negocio. Y eso es a lo que no estamos dispuestos, que nos elimine la autonomía local. Porque yo lo he dicho 20.000 veces ya, se han hecho dos reformas, en lo que llamamos de democracia, dos reformas de la financiación de las comunidades autónomas. Y a día de hoy se ha hecho esta reforma para restringir los servicios que prestan los ayuntamientos, pero no se ha hecho una reforma de financiación local. Sus palabras son una administración, una competencia. Y ahora, ¿quién va a prestar los servicios que dicen, tú como ayuntamiento menos de 20 mil habitantes no lo puedes prestar? Se está creando una desigualdad que la gente, los paduleños y paduleñas, se van a dar cuenta dentro de pocos meses. Entonces, los ayuntamientos mayores pueden prestarla, aunque tengan más deuda que el ayuntamiento de Padú. Entonces, yo, ciudadana de Padú, no puedo tener servicios sociales, no puedo hacer prestación de servicios de educación, no puedo tener una concejalía de igualdad ni de juventud. Y, en cambio, los ciudadanos que vivan en un maracena, en una tarfe, en una almuñeca, sí pueden disfrutar de esos servicios. Yo creo que es la ley más desigual y más injusta que se ha creado hasta ahora. Muy bien. Seguimos hablando en Carni y Castillo, Miguel Ángel Gamarra, asuntos como diputación, como la ley de la reforma de la administración local y otros asuntos que la diputación lleva a cabo aquí en nuestro pueblo. Hablamos del clúster, hablamos de los residuos. Esos aspectos, Miguel Ángel, nos gustaría a los paduleños que nos los aclararas, que nos hablara de cómo marchan. Pues, como diría, esa frase hecha me alegra que me haga esa pregunta. Por ahondar un poco también y conectar con este tema. Decía en Carni eso, la diputación no puede precisamente estar en contra de sus ayuntamientos. Programas como el clúster energético, que se firma por el anterior Gobierno PSOE-Izquierda Unida en Diputación de Granada y que tiene un objetivo, que es favorecer ese cambio de modelo económico, apostar por un municipio que, si ha habido un municipio que está castigado por la crisis económica, posiblemente haya sido el padul, por todos los sectores que englobaba la construcción no solamente de viviendas, sino de los materiales, las minas, las canteras, etcétera. Y la diputación decide invertir en el municipio una cantidad muy importante de dinero, en torno al millón… Un millón trescientos. Un millón trescientos, en colaboración con el ayuntamiento, que también aporta su causa. Y ahora esta ley de la reforma viene precisamente a quitar las competencias en formación, en empleo, en abrir esas posibilidades de desarrollo que, desde el minuto uno, este equipo de Gobierno del Padul, que yo he tenido mucho contacto en relación a este tema, por ejemplo, lo he visto involucrado no en valorar la causa de la crisis, sino precisamente en buscar alternativas. La laguna, el turismo, los temas energéticos… Y resulta que la ley viene a quitarle esas posibilidades de salir también por ahí. Eso es un problema. Yo le he preguntado a la diputada del área, a Merinda Sadaval, le he preguntado que qué hace el ayuntamiento si su interventor, que es el máximo garante de la legalidad en cuanto al tránsito económico, les prohíbe gastar un euro en el clúster. ¿Qué hace? ¿Lo cierran? ¿Hemos gastado un millón trescientos mil euros para cerrarlo, para cederlo a alguna empresa que haga negocio? ¿No? O sea, el ayuntamiento no puede ser ajeno al desarrollo económico de su comunidad de vecinos, de su población, por mucho que lo diga una ley. El ayuntamiento es el principal implicado en que su municipio se desarrolle. Y le estás negando por ley esa generación. Eso es un problema. La terminación del clúster puede estar cercana, pero no me preocupan. Y yo creo que no nos tiene que preocupar a nadie la terminación de los edificios. Nos tiene que preocupar su funcionamiento y que ese millón de euros se quede corto, ¿no?, por la cantidad de inversiones y de generación de posibilidades que pueda aportar posteriormente. Entonces, ese es un elemento posiblemente del que tengamos que hablar. Y en cuestión de los residuos, lo decía Encarni muy claramente, y lamentablemente la realidad supera a la ficción en este caso o a lo que presuponemos. Los residuos, el tratamiento de residuos, es competencia, y hasta con esta misma reforma de la Administración local, los municipios de más de 5.000 habitantes siguen teniendo competencia en tratamiento de residuos. Aquí el Gobierno del Partido Popular en la Diputación decide acabar con Resur unilateralmente, sin ningún tipo de diálogo con otro grupo ni con los ayuntamientos, sacar a los ayuntamientos de la gestión del tratamiento de residuos y apropiárselo a ellos mismos. Y yo hice hace una semana una rueda de prensa denunciando para qué había servido eso. ¿Para qué ha servido? Pues para que sea más cara el tratamiento de residuos, para que sean los ciudadanos, en este caso del Padul y de muchos municipios de la provincia, los que paguen directamente ese incremento de coste con residuos en sus viviendas. Ojo, que dicen, no, si es lo mismo, lo que antes pagaba el ayuntamiento no lo pagaban los vecinos. No es lo mismo. Simplemente la emisión de los recibos son 500.000 euros. Estamos diciendo que vamos a abaratar la gestión de los ayuntamientos, de las diputaciones, que hay que aminorar costes y nos inventamos un recibo separado que te cuesta gestionar los 500.000 euros. ¿Qué bien vendrían esos 500.000 euros en el Padul para generar empleo? Pues no sirven para mandar papelitos con cobro a todos los ciudadanos de la provincia de Granada, de muchos municipios. Y yo denunciaba, porque salió del Pleno del Padul, el portavoz del Partido Popular, con buena fe, no me cabe la menor duda, dijo que los trabajadores que estaban accediendo a empleo en la planta de reciclaje de residuos sólidos de Alendín eran de Guajar Sierra porque se contrataban de la bolsa de empleo del ayuntamiento. Y yo me parece una absoluta barbaridad y un desprecio a muchos parados, más de mil en este municipio del Padul, más de mil en el municipio del que soy concejal en Alendín, y que tienen las mismas, no digo más, fíjate, y la planta está en Alendín, tienen la misma necesidad de acceder a ese empleo que los vecinos de Guajar Sierra. Y el Partido Popular está tomando decisiones que están favoreciendo a unos municipios, y en particular a los que son alcaldes o los que son para ellos objetivo político más importante, y perjudicando a otros. Como en el caso del Padul, pues negándole reiteradamente, subvenciones para deportes, atacándolos con otros planteamientos, buscando siempre casi dañar o poner en cuestión la imagen del equipo de gobierno, y no me parece de recibo porque la Diputación, como decía Encarni, está para ayudar, no para ayudarse. Sí. Es cierto, Encarni, lo ha dicho Miguel Ángel y también lo comentó nuestro alcalde el otro día en el Pleno. La Diputación no le ha dado ninguna subvención al Ayuntamiento de Padul en tema de deportes, a pesar de haberlo solicitado durante muchas ocasiones, y que también afirmó, Manuel Alarcón, que las subvenciones las han recibido solamente ayuntamientos de su partido del PP, ¿no? Así es, y cuando Manolo, cuando nuestro alcalde lo expresa, lo expresa llevando papeles, y así se lo dejó dicho, y que allí estaban las tablas del reparto. Es más, Manolo solicitó por escrito y nuestra secretaria que dijesen qué criterios se habían seguido para hacer el reparto de instalaciones deportivas, porque en la anterior concertación, pues se le dio a tres entidades locales menores de PSOE. El resto eran todos de Partido Popular. Pero es que en esta, directamente, es que la mayor parte, el 90%, son Partido Popular. Y lo que no es lógico y no es justo, si todos, la diputación es de todos, todos los ayuntamientos conformamos esa diputación, sean de las siglas que sean. Y tanto es así, que también lo hemos reclamado muchísimas veces, pues que en el plan de obra y servicios, que también lo hemos denunciado y también hemos puesto mociones en contra de esa nueva normativa, que nada más que entrar a ellos se firmó una concertación del plan de obra y servicios. Se eliminó que lo hiciésemos por administración, que se hiciesen por empresa. Pero es que a los dos o tres meses cambiaron el reglamento y donde el ayuntamiento no tenía que poner un céntimo, pues tiene que poner el 28%, es decir, que ese plan de obra y servicios que se realiza, que se le adjudica a una empresa de fuera y que además tiene una baja en la contratación, que no nos repercute al municipio en la que se hace la obra, también el ayuntamiento pone el 28% de esa financiación. Muy bien. En Carni Castillo, secretaria del PSOE, junto a Miguel Ángel Gamarra, diputado del PSOE en la Diputación de Granada, hoy con nosotros aquí en la Radio Municipal hablando de asuntos que tienen que ver con la reforma local, con la gestión que lleva la Diputación en Padul y otros pueblos próximos del Valle de Lecrín, de la comarca y asuntos que sin duda algunas son del interés de todos. Estamos ya llegando al final de esta charla y queremos pediros, por ejemplo, a ti en Carni que nos des tu opinión o que aclares algún otro tema que quieras ofrecer sobre esta cuestión que nos preocupa, que es la reforma local. Vamos a ir ya finalizando, así que te damos la palabra para que digas aquello que quieras completar. Pues agradecerte el espacio aquí en Radio Padul para que podamos expresar nuestra opinión, nuestra idea sobre la reforma local y deciros que desde Padul, como bien ha dicho nuestro alcalde, nosotros entramos en 2011 con unos objetivos, con una forma de gobernar y ahora a mitad de partido no nos las van a cambiar. También os digo que nosotros hemos solicitado información de que si los reparos nos llevarían arbolotes, por explicarlo bien, y tiene efectos administrativos. Hasta que Montoro no nos diga, nos retira la financiación que nos dan los ayuntamientos, este ayuntamiento y este alcalde con este equipo de gobierno hemos decidido tirar para adelante, a no ser que nos corten en la cabeza. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Tirar para adelante porque nosotros entramos con una forma de gobernar, con una forma de gestionar. Yo creo y pienso que la mayoría de los ayuntamientos de España no tienen la culpa de lo que está pasando y no tenemos por qué ser responsables, porque seamos los que administramos los servicios directamente a los ciudadanos y los que nos visualizan antes, porque vienen a nuestras puertas, vienen al ayuntamiento, vienen a nuestras casas, seamos los culpables de todo lo que están haciendo los banqueros y demás. Y no todos los políticos somos iguales ni todos los políticos gestionamos de la misma forma. Muy bien, pues nada, eran las palabras de Encarni Castillo, secretaria general del PSOE Paduleño, hoy acompañando a Miguel Ángel Gamarra, a quien le ofrecemos los micrófonos de Radio Paduleño, para que exprese en torno a estos asuntos aquello que crea conveniente. Adelante. Muchas gracias y para concluir, los ciudadanos tienen infinitos problemas, tienen muchos problemas, llegar a fin de mes, desempleo, pagar la educación de sus hijos, o sea, y posiblemente en su escala de valores uno de sus últimos problemas sea la reforma de la Administración local. Pero que cuando se traslada a su día a día no hay reforma o no hay medida del Gobierno que podamos catalogar de más perjudicial. Porque no solamente daña elementos de la gestión diaria, sino va contra un aspecto fundamental, y lo decía antes, que esto es la cuna de la democracia. Los ciudadanos eligen a sus representantes en municipales para que gestionen su día a día, nunca mejor dicho, su calle, su farola, su radio, sus elementos de comunicación, su turismo, y tienen que tener la corresponsabilidad los gobernantes con sus ciudadanos y sus ciudadanos con los gobernantes en que estos servicios no se pueden perder porque es perder democracia. Y cuando se pierde democracia empieza un camino que te lleva a dos posibilidades. O la tecnocracia, que nos gobiernen la contabilidad, y la contabilidad no sabe gobernar, la contabilidad sirve para otras cosas. O que empiece en otro ámbito de populismo y todo vale, ¿no? Todo es recortable y todo es medible. Estamos dando muchos pasos atrás en muchos aspectos, pero tenemos que empezar, como en educación, como en sanidad, como en otros aspectos, tenemos que buscar recuperar, defender lo que se está en cuestión, lo que está en amenaza, e intentar volver a una senda de conciencia de que lo importante es lo más cercano y lo más cercano es su ayuntamiento, su servicio, su gente. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel Gamarra, muchísimas gracias. Encarni Castillo, aquí están los micrófonos de Radio Padul. Las cuestiones que tienen que ver con esa reforma local, con la diputación, yo creo que han sido clarificadas de alguna forma. Y aquí están los micrófonos y la radio municipal abierta a todas las opiniones, a todas las sugerencias, a todas las posibles versiones y a todos los...